Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Documentos confidenciales del CENAME fueron encontrados al interior de un basurero en plena calle. Más de 20 años de cárcel deberán cumplir los responsables de un robo a un camión Brinks, que terminó con una persona fallecida. Cuatro de las mentes más brillantes del mundo fueron parte del Congreso Futuro 2019 en la Araucanía. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las informaciones. Bastante calor en las últimas horas en la Araucanía, menos mal. Al interior de un basurero, vecinos de la comuna de Nueva Imperial, encontraron una serie de documentos confidenciales pertenecientes a niños atendidos por una institución dependiente del CENAME. Por lo anterior, autoridades llegaron hasta la Contraloría para solicitarse e investigue estos hechos. Desde el Servicio Nacional de Menores, también iniciaron una indagatoria. Durante esta semana fueron encontrados en la vía pública una serie de documentos de una institución dependiente del Servicio Nacional de Menores y con archivos confidenciales de menores de edad. Fue precisamente en Nueva Imperial donde vecinos descubrieron los antecedentes en un bote de basura, generando preocupación en la comunidad. Es por esto que durante esta jornada, autoridades llegaron hasta Contraloría Regional, donde emplazaron a la institución La Frontera como al mismo Servicio Nacional de Menores, exigiendo una aclaración de lo sucedido y establecer responsabilidades. Esta es una parte local en donde le solicitamos a la Contraloría que informe respecto de cuáles fueron las medidas que adoptó inmediatamente el CENAME, conocido estos hechos. Y también queremos que informe la Fundación La Frontera, que si bien es cierto es privada, pero recibe fondos públicos, las subvenciones que otorga el CENAME, para que responda cómo se actuó y si se realizaron los protocolos para poder disponer de estos expedientes. Desde el Servicio a Cargo del Cuidado y la Protección de los Menores de nuestro país, indicaron que la información ya fue solicitada a la institución a cargo de los antecedentes para posteriormente iniciar una investigación y tomar las medidas que sean necesarias. Sostuvimos una reunión con la directora ejecutiva de Fundación La Frontera y es importante señalarle que dentro de los primeros hallazgos se ha determinado que estas carpetas no corresponden a niños de una residencia, sino de un programa ambulatorio y son niños que no se encuentran vigentes, sino que fueron atendidos aproximadamente 5 a 10 años atrás. Según indicó el consejero regional, los trámites en Contraloría tardarían cerca de tres semanas en tener una respuesta, por lo que hasta entonces se desconoce quién o quiénes son los responsables de exponer la información confidencial de menores y que están a cargo de una institución dependiente del CENAME. Bueno, luego de un juicio desarrollado durante el mes de diciembre, finalmente el Tribunal de la Comuna de Angoldio a conocer la sentencia que deberán cumplir los tres condenados por el asalto registrado en la Comuna de Purén hace poco más de dos años. En noviembre de 2016, cinco sujetos participaron de un violento asalto a un camión de valores de la empresa Brinks en la Comuna de Purén. Tras el atraco, un guardia resultó fallecido en la región del Bio Bio y cuatro meses después del robo, la Policía de Investigaciones logró dar con la totalidad de los hechores quienes enfrentaron un juicio oral en el Tribunal de Angol. Los antecedentes sirvieron solo para condenar a Christopher Herrera, Gonzalo Torres y José Salés. Los dos primeros deberán cumplir la pena de 23 años de cárcel por el delito de homicidio y receptación de vehículo, mientras que Salés, 25, de presidio por homicidio y robo de automóvil. La defensa de los condenados no descarta la presentación de algún recurso de nulidad una vez estudiado en profundidad el fallo de la justicia. ¿Qué especie queremos ser? Esa fue la gran pregunta que congregó a expertos mundiales en la Araucanía quienes dieron vida al Congreso futuro. Detalles de lo que fue la jornada lo revisamos en el siguiente reporte. Cuatro de las mentes más brillantes del mundo aterrizaron en la Araucanía. Expertos de talla internacional cuya misión fue a través de didácticas presentaciones acercar distintas ciencias al público. Abrir la ciencia a lugares que no siempre llega de un nivel tan grande entonces es empoderarse de la ciencia, el conocimiento y tener la convicción de que uno puede quizás llegar a lograr cosas tal como ellos. Un gran acierto el hecho de poder disponer de este tipo de información trabajar de este tipo de profesionales que tengan la interacción tan cercana como sea permitido. El nivel de expositores que hubo en este congreso acá de Araucanía, bastante bien. Es algo que tenemos aquí mismo, el volcán Villarrica y todo eso. Pero yo creo, o sea, a mí me interesó más la astronomía, es todo muy bueno. Grandes erupciones, proyectos que revolucionan la arquitectura, la nueva forma de pensar en las ciudades y fenómenos como los eclipses atrajeron la atención de quienes fueron parte del Congreso futuro. Pues unas grandes ganas de encontrar soluciones, de discutir, de investigar. Ya el hecho de haber traído a gente aquí a la región a hablar y a exponer su expertise es un muy buen primer paso que denota una curiosidad y unas ganas de hacer preguntas y de encontrar soluciones. Es una casualidad que la luna esté justo a la distancia correcta y con el tamaño correcto para que veamos eclipses. Unos millones de años atrás o millones de años a futuro no vamos a poder experimentar un eclipse. Este rincón del sur del país congrega cada año las miradas de los especialistas, quienes se asombran con su riqueza natural y con todo lo que ella ofrece para poder ser estudiada y así dar vida a interesantes investigaciones y proyectos. Para nosotros es muy importante delinear el futuro, desarrollar las líneas de investigación y el conocimiento que nos va a permitir poner ese conocimiento para el desarrollo de nuestra humanidad. Y para eso es muy importante que nosotros tengamos ese feeling, que tengamos ese conocimiento para ver esos lineamientos de hacia dónde nos podemos dirigir. Esta región necesita una mirada hacia el futuro, mirada de lo que viene, de lo que se está apareciendo en el mundo, pero hay cosas que todavía ni siquiera nosotros sabemos lo que es. La inteligencia artificial, la robótica, la transformación de la sociedad, del conocimiento, son temas muy relevantes para esta región. Una jornada llena de saberes que fue posible gracias al trabajo de tres importantes casas de estudios, entre ellas la Universidad de la Frontera, cuyos académicos fueron parte también de estos debates, para transformar a esta en una región con mayor ciencia, desarrollo y tecnología. Más de 600 niños de toda la Araucanía serán parte de un programa impartido por Fundación Integra, que permite a padres trabajadores poder tener a sus hijos al cuidado de educadoras. La iniciativa cumple más de una década trabajando con sectores vulnerables, y durante esta semana comenzó a ejecutarse en nuestra región. Ellos son hijos de hombres y mujeres que durante el verano no descansan. Niños y niñas de familias de padres trabajadores que no cuentan con los recursos, para que alguien pueda cuidarlos. Ellos son los protagonistas de un programa de la Fundación Integra, que entrega la posibilidad de mantener a los más pequeños de la casa al cuidado de educadoras. Para yo poder trabajar tranquila, es lo que yo hago, aparte acá está más segura, tiene todas sus comidas a tiempo, le enseñan, está con más niños. Quizá en este caso mi hijo, o sea mi nuera, quizá no hubiese podido trabajar para estar cuidando a él, porque como es pequeño, tiene tres años, entonces yo creo que realmente es muy importante. Los pequeños pasan el día, profesionales se trabajan y refuerzan con ellos aspectos esenciales para su formación, poniendo énfasis en el esparcimiento, actividades recreativas y cuidados de los niños y niñas en un contexto lúdico y educativo. El Jardín Trisano, estas vacaciones en Mi Jardín 2019, recibirán a niños de más de seis jardines de Temuco. Las directoras seleccionaron, de acuerdo a las necesidades que manifestaron en su familia, a un grupo determinado de niños. Aquí vamos a trabajar con 12 niños en Zalacuna y 32 niños en un nivel heterogéneo. Iniciativa que se ejecuta desde el 2002 y que hasta fines del mes de febrero entrega una importante ayuda a familias vulnerables. En Mi Jardín, iniciativa que se ven directamente beneficiados y con un plan que se ejecuta en la provincia de Mayeco y Cautín. Estamos atendiendo a 650 niños aproximadamente en nuestra región, que están divididos en distintas comunas. Hemos localizado jardines infantiles donde efectivamente hay una demanda importante de las familias para esta atención. Muy interesante este programa. Partió del año 2002. Aquí en la región tenía solamente 5 jardines infantiles en aquella época, pero hoy día estamos hablando de 14 jardines infantiles en distintas comunas. Cada cumple un programa de real importancia para aquellas familias de la Araucanía en nuestro país que por motivos laborales durante este verano no tienen la posibilidad de tomar vacaciones. Para ellos existe una iniciativa donde sus hijos pueden estar tranquilos bajo el cuidado de educadoras de la Fundación ITEG. Hacemos un alto en Ufro Noticias. No se mueva de nuestra sintonía. Luego le contaremos que cerca de 500 personas en la Araucanía serán encuestadas en las próximas semanas. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región. Que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. En Ufro derribamos este mito. Logramos 6 años de acreditación institucional en todas las áreas, ingresando a la categoría de Universidades Chilenas de Excelencia. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Vamos con lo anunciado. Cerca de 500 personas de la región serán encuestadas durante las próximas semanas. Todo es parte de la ejecución de la novena versión de la encuesta nacional de la juventud. El instrumento busca conocer la realidad de este grupo etario con la finalidad de crear nuevas políticas públicas. Ponga atención porque quienes recorreran algunos domicilios de la capital regional estarán identificados debidamente. En los últimos 15 años la voz de los jóvenes se ha escuchado con fuerza. Desde la revolución pingüina y hasta las marchas contra la violencia hacia la mujer. Son diversos los temas abordados por en su mayoría estudiantes que alzan su voz a pesar de los cuestionamientos. Son el futuro de nuestro país y quienes estarán a cargo de liderar las nuevas políticas públicas. Ellos son actores principales de un proceso que se inició hace unas semanas. Donde se les tomará su opinión respecto a una serie de temas. Yo encuentro que es importante porque todos los jóvenes somos agentes de cambio y estamos para eso. Para dar a conocer nuestra voz y que nos puedan escuchar. La juventud siempre ha estado en la palestra de todos los temas. Ya sea desde la revolución pingüina y encuentro que es fantástico porque la juventud está al cambio. El pasado 8 de diciembre comenzó a aplicarse la novena versión de la encuesta de la juventud. Durante esta jornada el trabajo de campo se realizó en el sector poniente de Temuco. En todas las regiones de nuestro país se ejecuta un plan que permite el levantamiento de datos para conocer la situación de la población juvenil en diversas áreas. De manera paralela se realiza una muestra en adultos. Todos datos que posteriormente serán comparados. La temática en la cual se consultan son de las más variadas. Participación ciudadana, participación política, vía sexual de los jóvenes, participación en organizaciones sociales, en voluntariado. Solo en la región de la Araucanía serán 500 las personas encuestadas de las comunas Tengol, Victoria, Lautaro, Padre de las Casas, Temuco, Villarrica, Pucón y Nueva Imperial. La muestra son de 500 personas, entre ellos adultos y jóvenes. Bueno, esto comprende la edad de 15 a 29 años que serían los jóvenes y adultos que serían de los 30 a los 59 años. De forma aleatoria se seleccionará los domicilios donde estos profesionales realizarán una encuesta que va a permitir conocer la realidad de la juventud chilena, compararla con los últimos años y proyectar las nuevas políticas de nuestro país. Los paisajes de la comuna de Melipeuco serán el escenario de una nueva travesía. Pioneros Trail lleva por nombre una actividad donde los amantes del ciclismo aventura se reunirán para recorrer senderos, disfrutar de la gastronomía y conocer los rincones más ocultos de la cordillera de la Araucanía. Atención los amantes del deporte porque una actividad de trial se va a desarrollar el último fin de semana de enero en los nevados de Sollipulli. El evento cuenta con el apoyo de la Ceremide Economía con el fin de potenciar el flujo turístico en la zona durante la época estival. De esta manera llegarán competidores de todo el territorio nacional para participar de ciclismo aventura. Hoy día los empresarios de nuestra región, específicamente el sector de la comuna de Melipeuco, sector de Sollipulli, están haciendo un esfuerzo importante por segundo año consecutivo para que este trail sea exitoso, este trail que es el sábado 26. El proyecto además se contará con la presencia de figuras del modelaje local, precisamente serán las Miss Araucanía, quienes acompañarán a los asistentes durante toda la competición. Si es Miss Araucanía no quiso estar exento de todo lo que es esta actividad, ¿por qué? Porque es una actividad que fomenta el turismo en la región y sobre todo en una comuna como Melipeuco, que es maravillosa, llena de atracciones turísticas que no todas las personas muchas veces saben. Entonces quisimos sumar a nuestras Misses, a nuestras Miss Araucanía, les pusimos un pequeño reto y qué mejor que ser parte de Pioneros Trail, que es una actividad deportiva que fomenta el turismo en Melipeuco y que seguramente va a ser algo que la va a romper. Hasta los 2.000 metros de altura llegarán los contendores en la categoría adulta. Ellos deberán recorrer 18 kilómetros en medio de senderos adornados por araucarias milenarias. Bueno, la inscripción está por ticketsport.cl y la inscripción sale 25.000 pesos más el costo agregado que te lo hace la página de internet. Si no, también se puede inscribir presencialmente en Centro Jurístico de los Pioneros en la comunidad de Melipeuco. Además de la inscripción para público general, hay descuentos para grupos familiares desde 5 personas. Para más información sobre este evento puede visitar la página web www.ticketsport.cl Mucha atención porque hasta mediados de febrero, el próximo mes, las organizaciones sociales pueden postular para mejorar las condiciones energéticas de sus espacios comunes. El Fondo de Acceso a la Energía entrega la posibilidad a instituciones, eso sí, sin fines de lucro, a acceder a estos fondos que permiten estar con iniciativas tendientes a cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética es tarea de todos. Reducir los costos de la energía eléctrica y aplicar nuevas tecnologías son los desafíos para los próximos años. Precisamente para quienes desean renovar sus sistemas energéticos, existe un fondo concursable que permite mejorar las condiciones de espacios comunes utilizados por organizaciones. Fue la Junta de Vecinos Villa Alameda de Temuco la primera en conocer sobre un concurso que les permitirá mejorar su sede social. Es una muy buena noticia para las sede social, nosotros carecemos de agua caliente, se reúnen adultos mayores, ya casi todos somos adultos mayores en estos sectores y más que nada muy contenta, vamos a postular. Detalles sobre el Fondo de Acceso a la Energía fueron entregados a dirigentes sociales. La iniciativa está orientada a instituciones constituidas con personalidad jurídica como organizaciones comunitarias, comunidades y asociaciones indígenas. Cada una de ellas se podrá optar a una de las dos opciones de energización disponibles a financiar. Estamos invitando a todas las organizaciones de la región a postular al FAE, Fondo de Acceso a la Energía, un fondo de carácter nacional en el cual se postula a colectores solares para agua caliente de sedes comunitarias, de sedes deportivas o sedes relacionadas con la ley indígena o también paneles fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica a sedes comunitarias. Según los resultados de la evaluación del concurso, el Ministerio de Energía dimensionará los proyectos seleccionados y luego realizará una o varias solicitaciones a través de las que se esperan conocer las soluciones adjudicadas. En versiones anteriores, el fondo ha dado respuesta a necesidades históricas de comunidades indígenas. Este proyecto ha llevado luz eléctrica en algunas rucas de nuestra región. Esto además ha permitido llevar agua caliente, sanitaria, a algunas organizaciones. Hasta el próximo 12 de febrero pueden postular las organizaciones constituidas con personalidad jurídica sin fines de lucro que quieran renovar sus espacios para mejorar la generación fotovoltaica y energización a través de un sistema solar térmico de almacenamiento en baterías. Jugadores de lujo de categoría mundial se dieron cita en Temuco. Mostraron toda su destreza en el Pro Summer Tour, exhibición de Padel que encantó a los asistentes. Veamos. Un ejemplo para las futuras promesas y es que ante sus ojos, los máximos exponentes del Padel estuvieron en Temuco mostrando lo que mejor saben hacer. El Padel me parece que estos eventos hacen que los chicos nos vean jugar, se apasionen un poco por el deporte, por el Padel. Y así que nada, esperemos volver el año que viene. Ese es el futuro, creo que para que el Padel sea un deporte grande, como los mejores, se necesitaba eso y bueno, de a poco lo vamos logrando. De que tienen destreza y habilidad no cabe ninguna duda. Jugadores de lujo que hicieron de esta fecha una verdadera fiesta de este deporte que cada año suma nuevos adeptos. Un evento muy importante para el país, sobre todo porque el deporte acá está creciendo mucho. Y estos jugadores de este nivel convocan a mucha gente y también motivan a los más chicos y a los que vienen de abajo para seguir jugando y para crecer. Tiago, San Antonio y también la capital regional. Tres regiones que contaron con la presencia de los más destacados y apasionados y que sirvió también para mostrarle al mundo todo el talento local. Divertido, la gente disfrutó con nosotras, incluso jugamos con ellos. Es una oportunidad también para la gente de Chile poder compartir momentos con jugadores profesionales que por ahí nos ven por televisión que ponemos en España. Y yo creo que ellos estaban muy contentos y disfrutaron con nosotros porque nos demostraron. Nosotros también nos sentimos muy respaldados por ellos. Ya tenemos jugadores que vienen todos del tenis, la mayoría, y están encantados con el fadel y cada vez jugando mejor. Y esperamos que aquí a poco tiempo ya poder tener jugadores para que puedan ir a participar a Santiago y al resto del país y representar a Temuco en el fadel. Un deporte que poco a poco se posiciona con mayor fuerza en el país y que ya recluta a pequeños y grandes talentos que esperan algún día también arcar las historias de esta disciplina. Bueno, y a contar de este año, todos los afiliados al Instituto de Salud Laboral deberán o podrán, digo, acceder a los mismos beneficios. Una modificación legal que permitirá a más de 13.000 trabajadores acceder a prestaciones de salud de primer nivel en caso de accidentes laborales o de trayecto. Detalles en la siguiente nota. Cada año el Instituto de Seguridad Laboral recibe más de 1.300 denuncias relacionadas con accidentes laborales y otras 300 por casos de enfermedades profesionales. Desde fines de la década del 60, la ley tenía en distinta condición a empleado y obrero. Estos últimos solo podían acceder a una precaria atención de salud ante un accidente laboral. Lo anterior finalizó el pasado 1 de enero porque una modificación legal tiene enigualdad de condiciones a ambos actores, quienes ahora podrán acceder a una mejor atención ante situaciones de emergencia. Un trabajador adherido al Instituto de Seguridad Laboral tiene un accidente de trayecto, un accidente en el trabajo, una enfermedad profesional. Su atención es particular en cualquier servicio público y por otro lado también accede a cualquier convenio que pueda tener el Instituto de Seguridad Laboral con cualquier clínica en el país. El trabajador, algún accidente iba al servicio público y yo creo que era mala la atención, esperaba mucho. Ahora ya con la igualdad se mejora todo. La modificación legal elimina la distinción entre empleados y obreros. La nueva normativa amplía el espectro de atención de aquellos afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, beneficiando de manera directa a más de 17.000 trabajadores, quienes además verán facilitado el proceso de pago de licencias médicas. Siento que en este momento el proceso va a ser mucho más corto y mucho más beneficioso para el trabajador y también para su entorno familiar porque en el fondo las licencias médicas, todo lo que conlleva el post-accidente o post-enfermedad profesional es un tema que al trabajador muchas veces le preocupa. En una céntrica obra de Temuco, autoridades informaron a trabajadores de uno de los rubros más importantes del país, hombres y mujeres de la construcción, que ahora suman nuevos beneficios para su sacrificada labor. Trabajadores independientes y de casas particulares también acceden a este beneficio. Todas las trabajadoras de casas particulares están adheridas al Instituto de Seguridad Laboral. Vale decir, en adelante cualquier situación o prestación que requieran con estas materias se van a atender con la mejor atención de salud que hoy día disponemos en la región de la Araucanía. El Instituto de Seguridad Laboral va a desembolsar aún más dinero, cerca de 14.000 millones de pesos, los cuales van a servir para poder paliar esta necesidad, atender a nuestros trabajadores de la mejor forma y con calidad. Se estima que la entrada en vigencia de esta ley implica una inversión proyectada al año 2021 cercana a los 13.000 millones de pesos, recursos que serán destinados en diversos centros asistenciales asociados al ISL, los que deberán dar atención a todos los afiliados a la Mutual del Estado. Vamos a revisar el pronóstico meteorológico para las próximas horas en la región de la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera ponemos punto final de la entrega informativa de esta hora. Siga en compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Estas y otras noticias las puede revisar en www.ufromedios.cl. Que tengan una muy buena jornada y nos reencontramos en cualquier momento. Que estén bien. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.